¡Ey! ¡Ey! No podía creer por lo que pasaba por dentro de mí Me miraba y no te pude decir nada ¡Yo no sabía, no voy a estar así! ¡Y me ando en los propios cielos! ¡Vos apareces en tu vida! ¡No se acercan! ¡Vengan de alegría! ¡A la vez del universo! A través del universo Yo quiero estar conmigo Puedo sentirte bonito Yo quiero estar conmigo Puedo llegar en el cielo Y en la mente no me lo siento Tu sentencia está a mi lado Ya sabrás sentirme de cuerpo y de tu voz Desde el corazón amado Yo estoy mirando Tengo la próxima vedad Yo parecí que un día ¡Dios donde alba! ¡Dios donde alba! ¡A la primera unión! ¡Dios donde alba! ¡Dios donde alba! ¡Voy a sentirte bonito! Ahora se me llevan con las papitas 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 Muchas gracias 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 Gracias